El 2020 fue complejo para el municipio de Convención, pues se registraron más de cinco secuestros y por lo menos 180 casos de extorsión. Adicional a esto, alrededor de 40 personas, entre comerciantes, empresarios y docentes, han tenido que salir del pueblo ante las amenazas. El 2021 no ha sido menos difícil para la población panelera, según lo argumentó el alcalde Dímar Barbosa para un medio de comunicación radial de Ocaña. El siguiente es un fragmento de su declaración. Ahorita la semana pasada, desafortunadamente, volvieron las extorsiones del municipio a través de pamfletos, se llegaron unos pamfletos a 27 comerciantes, unos pamfletos a nombre de las autodefensas, exigiéndoles una suma de dinero que están entre los 20 y los 50 millones de pesos. Ya varios de nuestros comerciantes se han ido entre la semana pasada y esta semana. Los demás pues están en su cebra. El llamado que hace el alcalde a las autoridades es a que proteja la vida e integridad de cada uno de los habitantes de convención y aquí adelante operativos sentientes a desarticular las bandas delincuenciales que generan intranquilidad en la población. Por ejemplo, el año pasado y a principios de este año las extorsiones normalmente eran un grupo de delincuencias comunes organizadas que se hacían pasar en ese momento por integrante del EPL. Estoy diciendo que son ellos, les estoy manifestando que se hacían pasar los pamfletos, las llamadas, llegaban a los negocios y se hacían pasar por miembros de esta organización. Usted sabe perfectamente que en el 2018 nos asesinaron y no se supo tampoco quién. Los comerciantes de nuestro municipio, esa es el miedo, nuestros comerciantes, este año pues ya no dicen que son del EPL, sino que dicen que son integrantes de las autodefensas gaicanistas. Lamentablemente este tipo de situaciones alteran la tranquilidad ciudadana, por eso se pide a la Fuerza Pública articular esfuerzos para devolver la paz a esta población del Catatumbo, teniendo en cuenta que solo en este 2021 se calcula que unas 30 personas entre comerciantes, docentes y pensionados han abandonado la población.